hola amigos del canal cómo estáis hoy empezamos la ruta primero repostando gasolina y comida vamos a desayunar y después seguimos la ruta una preciosa triunfo scrambler preparada muy preparada es un modelo exclusivo modelo de us que en breve haré una prueba completa de esta moto un villarejo y una colado pero tienes una colado pero tenemos una colada Bueno, oye, en tu pueblo, la última raya que ha pintado en el suelo era en el 87 Estaban los... el Alex y el otro Oye, que aquí no se pintaba la cara Bueno, pues ya hemos desayunado un poquito Vamos a seguir un poquito de ruta ¡Vamos! ¡Vamos! Después de un buen desayuno y de unas risas que no pueden faltar nunca La Padilla del Ponvelle es un sitio barmotero en el que se come muy bien Nunca defraudan Pues ahora unas cuantas curvitas Y creo que con el calor que está cayendo No tardaremos mucho en parar a tomar algún refrigerio porque debemos estar a 37 o 38 grados Vamos a ir dirección a Moyá ¡Vamos! 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 Vamos a adelantar aquí, rápido adelantamiento. Pillo, toma la delantera. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya estoy llegando a casa. Son más o menos las 3 de la tarde. Y la verdad es que la carretera es un auténtico horno. Bueno, dicen que sarna con gusto no pica y eso me lo aplico yo mismo. He disfrutado. Pues ya casi podría dar por finalizado el video, ¿no? Bueno, pues ya casi que por hoy nos pegue más la paliza. Bueno, me vais a permitir que os diga lo de siempre. Si os gustan mis vídeos podéis compartirlos con los amigos, podéis comentar, dejar algún comentario, que intento responder siempre a todos los comentarios. Y por supuesto, si no estáis suscritos, suscribiros ya a mi canal, por favor, que es gratuito. Y lo hago con mucho amor y lo hago con mucho amor y mucho cariño. Bueno, pues ya estáis suscríbete. Pues con estas palabras me despido. Y nos vemos en la próxima persiguiendo el horizonte. ¡Gracias!